El director ejecutivo de la CETAMA, Walter Insfrán, anteriores directores y transportistas, fueron imputados por la fiscal a Claudia Crición y por millonario perjuicio patrimonial al Estado paraguayo. En su defensa, Insfrán afirmó que cree que la decisión de la investigadora se debe a intereses políticos de por medio, porque existen varios errores en la imputación, por lo que recomendó al agente fiscal a convocar a los afectados, es decir, a los seis funcionarios de CETAMA imputados, para tener la versión de los mismos. La fiscal se agarró de un solo periodo, aparte de eso, yo no sé cuál es el apuro de la fiscal en quitar la imputación. A mí ya me da que pensar que acá ya hay otros intereses por medio. ¿Qué intereses? Intereses políticos, ¿verdad? Estamos ante la eliminación de CETAMA y creemos que, yo personalmente creo que esto es para fortalecer esa tesis o esa idea de eliminar la CETAMA. Su acta de imputación tiene un error de forma, que es que el código establece expresamente la individualización de los imputados. Acá habla de una persona, Miguel Martínez. No sé cuánto Miguel Martínez habla en el Paraguay. Entonces, no individualiza a las personas. Aparte de una equivocación, pone que el 25 de septiembre del 2012, Walter Infrán en representación de la CETAMA. Según la resolución que yo tengo, a partir del 15 de octubre, recién yo fui director ejecutivo, ¿cómo yo voy a firmar una nota en representación de la CETAMA si yo no era representante de la CETAMA? Posteriormente, hay otra individualización, y ahí se nota el apuro de la fiscal, que realmente nos llama demasiado la atención y nos perjudica en nuestra honorabilidad a todo lo que formamos parte de la CETAMA. Habla que el 25 de julio del 2012 se aprueba el pago por 59 unidades. Walter Infrán en representación. Primero, la CETAMA no aprueba el pago de nada. La CETAMA no tiene la potestad de aprobar ningún pago. Segundo, el 25 de julio, Walter Infrán no era director ejecutivo de la CETAMA. Era David Yinde. Y posteriormente, ojalá más adelante, pone el 25 de julio, David Yinde. O sea, que éramos dos directores ejecutivos y cada uno firmaba. No tiene coherencia. También hay un desentendimiento en lo que significa la unificación de parque. Hay empresas que unifican su parque, pero ese parque ya fue establecido mucho antes de la implementación del subsidio. Y ella habla como la unificación de parque, que es un aumento, no es un aumento. Hay empresas que tienen dos y tres líneas, recorren dos y tres itinerarios. Y para una cuestión administrativa de manejo mejor administrativo entre la institución, solicitan la unificación de parque. Eso no es un aumento de parque. Ellos siempre tuvieron ese parque. Y existen así varias otras irregularidades o malos entendimientos por parte de la fiscal que a nosotros nos hubiese gustado que nos llame a declarar primero, tanto a la víctima, que es el Vice Ministerio del Transporte, para que cuente que realmente esa plata se devolvió y que no hubo una aprobación como dice por parte CETAMA. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Lorena Ponte para ABC TV.